Eran dos aspectos, el aspecto, porque ya se nos acaba el tiempo, el aspecto fiscal y el aspecto político. Digamos que el aspecto fiscal se va a tener que aclarar y de momento las evidencias que uno tiene dice, caray, a ver, ¿cuál fue exactamente la prebenda a cambio de ese intercambio de votos? Así es, así es. Pero en lo político, se equivocó, ¿verdad? Mira, todo el mundo es un supergeneral después de la batalla. Pongamos las cosas en perspectiva, Jaime. Yo era un ministro que le gustaba hacer cosas, era un ministro movido, era un ministro activo. ¿Y qué hizo más de la cuenta? Perdóname, era un ministro activo, era un ministro que tenía cercanía con el presidente. Llega un congresista que me dice, somos cinco, que vamos a apoyar la no vacancia. No queremos votar en contra del presidente, queremos la gobernabilidad, pero queremos saber si va a haber un espacio político. Oye, estábamos haciendo política. Estaba recibiendo a un político pidiéndome un diálogo político con el presidente y fui un facilitador. Porque no era solamente este tema de Puno. PPK ya estaba hasta acá con lo de Westfield. Es decir, darle apoyo y soporte político a un presidente que ya estaba en la puerta de salida no fue un error. Míralo de otra manera. Míralo de otra manera. Me pregunto, ¿fue un error? Nosotros estábamos en un gobierno donde estábamos convencidos de que el tema de PPK con Westfield, etc., merecía una investigación, no una vacancia. No es causal de vacancia tener un caso que puede ser investigado. Esa no es causal de vacancia. Mire, si nos podemos hablar de PPK y todo el tema, nos tiramos todo el programa. Así es. Ese es otro tema. Pero concretamente, en ese momento, con la situación crítica, con la vacancia que se venía, con el huayco que estaba ahí a punto de entrar a la puerta del Palacio de Gobierno, mi pregunta es, ¿fue un error apoyar a PPK en ese momento? En lo político, ¿ah? Lo fiscal se verá después. Pero en lo político, ¿fue un error sí o no? Mira, uno no abandona el barco, pues tan fácil. Eso es muy fácil decirlo. O sea, lo haría de nuevo. Meses después. Lo haría de nuevo. Yo no voy a regresar a política. Entonces, no lo podría hacer de nuevo. ¿Nunca más? Nunca más. Como ya alguna vez he dicho, yo quiero seguir felizmente casado con mi esposa y disfrutar a mis hijos. Di casi dos años de mi vida completamente comprometido con sacar adelante las responsabilidades del ministro. Primero de producción y después de transportes. decir si fue un error o no fue un error es un tema que mi almohada y yo, eventualmente mi esposa, lo podemos conversar, pero que mirando hacia atrás no puedes olvidarte el contexto. Y el contexto era, querían volver a abacar al presidente democráticamente electo 90 días después de un primer intento. Cuando lo que se necesitaba era un proceso de investigación. Punto. No era causal de vacancia ese tema. Y eso es lo que yo defendía. Defendía la democracia. Defendía una estructura que se había elegido democráticamente. Entonces, ¿por qué iban a tener que sacar al presidente, la señora Keiko, liderando el Partido de Fuerza Popular, Fuerza Popular, con la mayoría del Congreso, solo porque tenían esa intención? No nos hacía sentido. Claro, digamos, el propio presidente Kuczynski, ya mirando en la retrospectiva, se había enredado solo y había mentido. Y no había sido riguroso con la realidad y había sido desprolijo usando sus propias palabras. Son opiniones que puede tener todo el mundo, pero eso no es causal de vacancia. Ese era mi punto.